Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de ArrobaGerenciaTodos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com a través de la señal de TNORadio.com Mira, hoy estamos conversando sobre el balance necesario de la gerencia de la salud. Hemos tocado diversos temas. Por cierto, acabamos de escuchar una interpretación del grupo CRIM donde uno de sus integrantes es el señor Eric Clapton El inglés Eric Clapton Pero vamos a crear un grupo de amigos de Eric Clapton Hay muchas personas que son amigas del señor Eric Clapton y les gusta la música de Eric Clapton Por eso hemos colocado hoy en Gerencia para Todos esta canción de CRIM de Eric Clapton para Todos los Amigos de Eric Clapton en Venezuela que tenía varios amigos Así que yo también soy amigo de Eric Clapton ¿Tú? No tanto ¿No te gusta tanto? Sí A mí me gusta cuando Eric Clapton hacía gira a Estados Unidos Me parece que el señor Clapton, como diría un mexicano, es medio sangrón No, vale, no, no, no Eric Clapton además también ha hecho una buena gerencia de su vida y me parece que es una persona que vive con equilibrio Yo le llamo el Drupi de la guitarra ¿Por qué? Porque, ¿sabes cuál es la verdad? Comequita de Drupi, que salía en cualquier parte estaba Drupi Bueno, si es Clapton Cualquier concierto benéfico Cualquier Clapton es una pieza que no falta Que bueno, hay que aprender del señor Eric Clapton Entonces, el balance necesario de salud Por ejemplo, oír música Yo creo que una de las cosas importantes que también sugiero como mecanismos innovadores en las empresas Por ejemplo, los lunes, el próximo lunes Yo creo que la gente debería reunirse en las empresas Estas son ideas que vamos a colocar en arroba, gerencia o todos La gente tiene que reunirse en su empresa A las 7 de la mañana, a las 7 y media temprano Si comienzan a trabajar a las 8 Yo les recomiendo que hagan el estatus bailando Se reúnen por departamento En el departamento de finanzas Y colocan una música y se ponen a bailar ¿No? Empiezan mejor Bailando, la gente baila Se relaja Eso sí Media hora Media hora Y después se van a trabajar Es una actividad física Los relajan, se relacionan Bailan ellos Una bailadita Hacen una iglesia bailando Bailando Hacen una Gerenciando Planificando Entonces Van a empezar mejor el día Igual al final también de la tarde Otra bailadita Llegan a su casa sonriente Ya su esposa le dice ¿Qué te pasó en el trabajo? Es que vengo de bailar, mi amor Capaz que le dan un No vas más para el trabajo No, no, no Es una oficina alegre Pero una media hora Nada más Media hora en la mañana Y media hora al final de la tarde Mira, la productividad va a subir Ahora, esto lo digo yo Y quizás no Ahora, lo dice Bill Gates Ah, buenísimo Gerenciabailando.com Sale Sale Pero lo dice Rafael Nieves No Pues sí Tienen que bailar Por ejemplo Hoy es jueves O juervers Juernes Juernes Porque es la comisión de jueves Con viernes Ah Juernes Juernes Yo estoy en contra de eso Mañana se debería trabajar Claro, bueno O sea ¿Cómo tiene que festejar al trabajador? Trabajando Yo creo Claro, si el trabajo fuera divertido Pero es que lo es Hay que hacer el trabajo divertido Si lo primero Hay que cambiar el nombre del trabajo El trabajo debería llamarse fiesta Ah, bueno Entonces en vez de Fíjense ustedes Cómo cambia el cerebro Voy para la fiesta Voy para el trabajo ¿Qué le gusta más? Sí Sí Es que tú sabes también Por ejemplo Hay problemas ¿Por qué le pusieron ese nombre Steve Jobs? Steve Fun Steve Steve Music No Steve Jobs O sea Steve Trabajos Y fíjate lo que le pasó ¿Tanto trabajo? No Hay varios casos así Por eso es que Cuidado Acuérdense El descanso Es parte fundamental del trabajo Trabajo sin descanso Es igual a enfermedad Y enfermedad al final Es falta de productividad Claro Aumenta el riesgo Aumenta el riesgo Y muchas veces mortal Descanso Hay varios casos Descanso Mire, yo les recomiendo De verdad Si usted tiene que trabajar Ocho horas al día Son ocho horas al día Tienes que dormir ocho horas Te quedan ocho horas Son veinticuatro horas al día ¿Qué vas a hacer esas otras Ocho horas que te quedan? Ocho horas para dormir Ocho horas para trabajar Te quedan ocho horas ¿Qué vas a hacer con ellas? Si parte de las ocho horas del trabajo Aplicas un poquito de diversión Hay algo que se llama ahora Gamification Que tiene que ver con Aplicar técnicas de juego al trabajo Para ser más productivos Y la gente lo hace De mayor agrado Mira, un trabajo Donde la gente Vaya bailando Te llaman de un sitio Para otro Yo me imagino Por ejemplo Yo en mi empresa Que quiero Yo tengo mi pequeña empresa Pero quiero Aumentar esa empresa Cresca Voy a implementar Estas son ideas No quiero que me roben las ideas Deme el crédito Por lo menos Las office boy Office girl En vez de office boy Office girl Bailarinas Por ejemplo Lléve este sobre De finanza para mercadeo Y va esa muchacha Bailando Y imagínate Cómo Con qué alegría Van a recibir ese sobre Claro Y la gente Ni los e-mails Lo van a mandar Van a preferir mandar La correspondencia Con esas office girl Que vamos a colocar En esta nueva empresa Ahora Mañana sale Y Google lo hace Que constancia Que fue aquí En gerencia para todos Que se creó Esa idea Las office girl Dance No es pole dance Es office girl dance Es diferente Porque hasta si te despiden Te llega la carta así Ay me despidieron Ay que chévere No en el caso de despido Se podría hasta Poner un equipo especial Que te canten La carta Está bien De que te canten Vaya Sin embargo Lo queremos Y hacen una fiesta De pedida O sea yo creo Que hay maneras De verdad De hacer las cosas alegres Que las oficinas Sean más alegres Esa seriedad Esa cosa No 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 Mira la productividad Aumenta De esa manera Así que Siendo viernes Algunos amigos nuestros A través de Roba Herencia Todos no entienden eso Porque están trabajando Siguen trabajando Aquí tengo unos tweets Por ejemplo en alemán Que nos llega De un amigo Este tweet en alemán No lo puedo leer Porque todavía no 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 Ese no lo lea Métanse en Arroba Herencia Todo Y vean Los tweets Que nos envían Hay unos que podemos leer Otros no los podemos leer Pero aquí una persona dice Algunas veces pienso Que las oficinas Deberían estar en la luna Bueno yo creo que hay oficinas Que están en la luna Definitivamente Si hay oficinas Que están en la luna Sobre todo con algunos temas Que oye que estamos sufriendo En varios países del mundo Sufrimos a veces De problemas En varios países del mundo Problemas de servicios públicos Problemas de De abastecimiento De algunos productos Etcétera Etcétera Bueno yo quiero De verdad Agradecer nuevamente A TNORadio.com Por darnos esta oportunidad De transmitir Gerencia para todos Hoy En esta emisión De salud Productiva Salud para todos Muchas gracias A nuestro productor Ejecutivo De este programa Y productor creativo El señor Alejandro Nieves Yo soy Rafael Nieves Y como siempre Les decimos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches A todas las personas Que nos siguen En Venezuela Y el mundo Por la señal De TNORadio.com Con la dirección General del señor Rafael Cacela Y les recuerdo La semana que viene Vamos a estar A partir De las 7 De la mañana Levantando a Venezuela Con gerencia para todos Me quiero levantar A Venezuela Suena bien Me quiero levantar A Venezuela Es un buen eslogan Es un buen eslogan Cuando uno levanta Sí Aplica todo Todo su poder Y para que todo el mundo Levante Herencia para todos A las 7 De la mañana Así que Hasta el lunes